Atención colombianas y colombianos, apoyar el genocidio contra el pueblo palestino o justificarlo en cualquier manera es delito. Antes de explicarte la norma te voy a aclarar que se entiende por genocidio jurídicamente. Es lo que está escrito en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es la razón por la cual el Tribunal Internacional de Justicia está juzgando en estos momentos al gobierno del Estado de Israel por el crimen de genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Crimen internacional del cual la comunidad internacional ha sido testigo gracias a toda la información que nos ha llegado a través de los medios de comunicación y las redes sociales y el testimonio de los sobrevivientes. Por desgracia hay gente que insiste en decir que lo que está sufriendo el pueblo palestino no es un genocidio o que sí están sufriendo algo pero que se lo merecen, que porque están acobijando a un grupo terrorista, que porque ese grupo terrorista es el que manda allá y que lo representa a todos los palestinos. Bueno, ustedes ya conocen todo eso. Pues bien, en Colombia, en el Código Penal colombiano, en el artículo 102, está tipificado el delito de apología del genocidio. De acuerdo al Código Penal colombiano, una persona comete delito de apología del genocidio cuando defiende este crimen internacional que se está cometiendo contra una población en específico. Cuando difunde cualquier idea o doctrina que hace apología del genocidio contra esa población o que lo justifica en cualquier manera o que defiende a un régimen u organización que está cometiendo este crimen internacional. Eso es delito de apología del genocidio y en Colombia se castiga con prisión. Tú puedes ayudarnos a poner en cintura a los apologetas del genocidio contra el pueblo palestino. Porque recuerda que la República de Colombia ya sentó posición frente a esta situación y ha dicho insistentemente en que lo que está sufriendo la población civil en Gaza es el crimen internacional de genocidio y hay que denunciarlo. Así que ahora te voy a enseñar cómo puedes denunciar a quien está incurriendo en este delito. Te vas a ir a este enlace que te pongo aquí abajo, que es el enlace oficial de la Fiscalía General de la Nación. En este enlace te va a llevar al formulario en donde vamos a ingresar primero nuestros datos personales. Luego ingresas los datos de la persona que está cometiendo el delito de apología del genocidio. Señalas el tipo de delito. Recuerda que es el artículo 102 del Código Penal, Apología del Genocidio. Aclara si este delito se cometió presencialmente o se cometió a través de la Internet, de las redes sociales o si se cometió a través de los medios de comunicación. Haces una descripción detallada de los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar y anexas las evidencias que tú tengas. Recuerda que las evidencias pueden ser cartas, documentos, vídeos, fotografías, escritos. Si las evidencias que tú tienes son muy grandes en tamaño, puedes organizar un archivo zip y subirlo a la nube y darle a la Fiscalía General de la Nación el enlace por el cual se puede descargar las evidencias que tú estás presentando. Y envías el sistema de la Fiscalía General de la Nación, te bota un número de erradicado y después te envían a tu correo electrónico el número único de noticia criminal y el número de oficina de la Fiscalía que va a estar a cargo de esta investigación. Y así es como se puede denunciar en Colombia a cualquier persona que esté haciendo apología del genocidio contra el pueblo palestino o lo esté justificando en cualquier manera. Ten en cuenta que el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal nos obliga a las colombianas y colombianos a denunciar ante las autoridades competentes las denuncias que tengamos sobre cualquier hecho delictivo del que tengamos conocimiento. Es una obligación ciudadana. Así que si tú te estabas pensando cómo puedes ayudar a combatir la apología del genocidio contra el pueblo palestino en nuestro país, en Colombia, aquí tienes esta herramienta judicial que te recomiendo ejecutarla en caso de que conozcas que alguien está incurriendo en este delito. Y te invito a que compartas este video con otras personas que también estén interesadas en ayudar en esta causa y que conozcan a alguien que esté incurriendo en el delito de apología del genocidio. Recuerda lo que nos advertía Martin Luther King. No nos aterra las cosas que hace la gente mala, sino las cosas que la gente buena no hace.